A estas alturas ya todos hemos visto el video de la pizza ¿Qué? ¿Cómo que no lo has visto? El video de la pizza, pues, el de la Luisa Que quiso hacer algo parecido a lo de la Coca-Cola Pero no le salió Así que no lo has visto Te lo muestro Amor, mis amigos de Italian Deli Nos trajeron pizza Ya mi amor, ya, ya, ya La pongo ahí Que coma de ahí Ay, mi amor, ¿segura? Ay, qué pícara ¿Qué pensabas, mente sucia? No, la pizza se hizo para saborear Mis panas de Italian Deli Express Como saben que a mí me encanta criticar todo, pues Me mandaron pizza para que les haga una reseña La tienen enorme Me refiero a la pizza La contextura de la pizza es algo increíble Como está de moda esta movida de MasterChef Celebrity O no sé qué vaina, pues Ya, pues, loco Quiero yo probar comida y ver Qué tan bueno está Prácticamente se derrite en tu boca Es una explosión de sabores en tu paladar Algo que ustedes no sabían de mí Es que hace muchos años atrás Yo viví en Italia Y al probar la pizza de mis amigos de Italian Deli Express Pues, recordé mis días en Italia Puedo yo asegurarles que tienen un sabor original Y obviamente yo se los voy a recomendar Pero eso sí No me creas a mí Averígalo por ti mismo Italian Deli Express Lo mejor que puedes encontrar en pizzas acá En la ciudad de Guayaquil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!